Yep, soy Mark y hoy os traigo un vídeo especial porque hoy hemos hecho 50 suscriptores de hecho hemos llegado a los 51 ya creo, en estos momentos, ¿vale? hoy es viernes, no sé ni en qué día digo bueno, hoy es viernes, ¿vale? la cuestión es que hoy hemos hecho, viernes 24 diría que es, ¿vale? viernes 24 de marzo, hoy hemos hecho 50 suscriptores de hecho creo que 51 como he dicho por lo tanto os dije que cuando llegamos a los 50 haría un vídeo especial y os dije que haría algo tipo un juego con los amigos y tal pero al ser el primer vídeo he decidido hacer 50 cosas sobre mí para que así también me conozcáis voy a ir bastante rápido porque muchas de ellas es simplemente decirlo y si no me va a alargar mucho lo que sí que os recomiendo es que esperéis hasta el final del vídeo porque realmente creo que la última es la más bonita de todas pero sea como sea, así me conocéis perfectamente y no tardo mucho en decirlo, ¿vale? dicho esto, en primer lugar me llamo Mark, eso ya lo sabéis en segundo lugar haré 22 años el 24 de julio de este año por lo tanto nací el 24 de julio pero del 1995 en tercer lugar nací en San Juan de Dios un hospital de Barcelona de pediatría que es el hospital más importante de Barcelona de pediatría en el cuarto, mido 1,61 por lo tanto soy más bien bajito a pesar de que quizás en los vídeos no se pueda apreciar mucho pero realmente soy bastante bajito 5, algo obvio, soy trans, ¿vale? soy un chico trans 6, me gustan las chicas, creo que ya lo había dicho antes 7, tengo una fobia terrible a las hormigas desde bien pequeño siempre he tenido fobia a las hormigas 8, soy muy especial para comer la verdad que mejor no me invitéis a comer a vuestra casa 9, no me gusta el queso más que en la pizza o en los sándwiches, en plan sándwich mixto o bikini o como se llame en diferentes sitios o gratinado con los macarrones pero poco más no me voy a comer un caché de queso 10, me encanta el chocolate comería chocolate todo el día pero no suelo hacerlo porque no es muy sano y el chocolate que es más sano que es el negro no me gusta 11, me gustan las galetas eso es en catalán, perdón las galletas dinosaurio que son unas galletas que son como dinosaurios que yo los usaba siempre para desayunar y me encantan y me siguen encantando y me enamoro cada día más a pesar de todo lo que he dicho 12, a pesar de todo lo que he dicho me encanta cocinar me encanta hacer sobre todo postres me encanta hacer pizza hago una pizza buenísima por cierto no es por tirarme flores todo el mundo lo dice de hecho algún día es comercializaré porque de verdad me queda genial parezco casi casi italiano 13, odio limpiar eso es así, es la putada que tengo que después de hacer todas las cosas de cocina luego tengo que limpiar y me da mucha rabia, no me gusta así que mi pareja ideal sería alguien que no le gustara cocinar pero le encantará limpiar así que ahí lo dejo 14, estudio segundo de enfermería eso lo dije al principio 15, soy auxiliar de enfermería 16, estoy haciendo un curso actualmente de community manager porque es algo que también me interesa bastante 17, me gustaría estudiar fotografía o diseño gráfico informática, arte dramático y periodismo son cosas que me hubieran gustado estudiar y que algún día quizás hago algún curso o alguna cosa así porque la verdad que me gustan mucho 18, siempre he sido mal estudiante desde bien pequeño he sido bastante mal estudiante 19, todo y así me han encantado siempre las mates todo lo que sea pensar y razonar me encanta es decir, incluso igual que la filosofía y tal cosas que tenga que pensar y buscarle la lógica y todo eso a mí me encanta entonces yo a las mates le he buscado la lógica aunque a veces no la tengan pero yo le he buscado 20, me gusta mucho reflexionar sobre la vida y sobre las cosas lo que pasa, lo que deja de ocurrir en los lugares me encanta pensar en la cultura en los sucesos que hay en otros países todas esas cosas me encanta pensarlas y reflexionar y buscar información la verdad y me paso la vida haciendo eso 21, me gusta escribir historias me gusta imaginar mi vida y escribirlo me gusta no tengo un diario así como por decir así tengo un diario pero sí que me gusta transformar mis historias mi vida lo que yo he vivido en historias más bonitas o como a mí me hubieran gustado que pasaran o dándoles un giro dramático que eso también lo suelo hacer 22, me encanta la música me encanta cantar y de hecho me gustaría dedicarme a la música profesionalmente me gustaría cantar de esto lo que pasa es que ahora mismo me tengo que acostumbrar a mi nueva voz porque no puedo cantar igual que antes entonces hasta que no me acostumbren no sé yo de dónde voy a llegar 23, toco la guitarra a pesar que bueno, más que tocarla lo intento tocar mis canciones las que compongo yo sí que las toco bien pero las canciones de otras personas no me sé coordinar bien a la hora de cantar con la hora de tocar la guitarra puedo hacer una cosa o la otra las dos me cuesta mucho todavía 24, hice fútbol y baloncesto de hecho desde los 3 años ya hacía baloncesto y luego me pasaba el fútbol 25, entre medio de una cosa y la otra hice danza urbana y clásico es decir, hice ballet ¿vale? 26, adoraba fama bailar de hecho la primera edición con Vicky Gómez me encantó 27, soy mucho de viciarme a series como ahora la de de Orange is the New Black o Vis a Vis y ahora yo estoy muy viciado a Sense8 que es una nueva serie que ha hecho Netflix 28, en su momento en la época en la que yo era más joven tipo adolescente me vicié mucho a física o química La Lola y Los Hombres de Paco eran mis series favoritas en ese momento 29, mi mayor descubrimiento ha sido Netflix sin duda estoy muy enganchado 30, mis sagas favoritas cinematográficas son X-Men Los Juegos del Hambre Jurassic Park y Jurassic World y Divergente y así más antiguas Harry Potter es obvio de toda la vida 31, mis películas favoritas de Disney y Barra Pixar porque nunca sé diferenciarlas son Toy Story y Mulan de Asimax de las antiguas y de las más actuales Frozen y Baiana son también sin duda las mis favoritas 32, tengo la Play 4 y juego mucho a Watch Dogs de hecho es de los pocos juegos que juego porque me encanta todo el tema hacker y todo eso no sería hacker pero me encantaría aprender todas esas cosas 33, estuve en Ahora Caigo dos veces la primera estuve de oponente bueno, las dos veces estuve de oponente la primera fui y simplemente gané no lo podéis ver porque no está colgado en internet pero yo lo tengo y he intentado algún día colgarlo o algo y la segunda vez fui haciendo The Justin Bieber porque en esa época me parecía bastante a él 35, digo 34 mi moto anteriormente era The Justin Bieber por eso porque me parecía a él 35, no suelo cuidarme o sea, casi nada lo intento me intento acordarme de que me tengo que cuidar y que me tengo que cuidar de la piel y que me tengo que cuidar no sé qué o si tengo una herida pero no soy mucho de cuidarme 36, no bebo alcohol desde hace mucho tiempo no por nada sino porque normalmente cuando salgo conduzco y así beber por beber no me entra pero bueno contra que sí que fumo 37, me operaron de la nariz hace tiempo porque no podía respirar bien y bueno con el tiempo ha vuelto un poco igual que antes así que como si no me hubieran operado 38, tengo problemas del corazón porque tengo una válvula que no me cierra muy bien y el sistema eléctrico falla un poco entonces a veces tengo taquicardias o tengo arritmias y no puedo hacer muchos esfuerzos en plan un sprint de una calle entera porque probablemente me ahogue 39, me quitaron las cuatro muelas del juicio al mismo día así que ya las tengo fuera 40, he llevado el pelo de color rubio platino de hecho en Instagram hay fotos si alguien las quiere ver impresiona porque la verdad que tiene tela se me fue la pinza mucho ese día 41 he llevado hidrataciones en los dos lados de hecho esta de aquí aún no se me ha cerrado mucho y mira que hace tiempo que me las quité bueno no se me ha cerrado aún y no se me va a cerrar vale está bastante abierta como podéis ver esta si se me cerró bastante bien bastante mejor las llevé de 8 y aparte llevé 3 piercings vale una aquí arriba que ese es el primero que me hice luego me hice una aquí y luego me hice una aquí de hecho ya no llevo ninguno porque todos por cosas uno u otras me los acabé quitando 42 tengo 3 tatuajes uno aquí otro aquí y otro aquí y tengo ganas de hacerme muchísimos más la verdad que ya estoy esperando para hacerme el próximo este de aquí me hice hace poco relativamente no llega ni a los 5 meses o 6 meses o sea hace muy poco que no me lo hice pero tengo ganas de hacerme más tatuajes y algún día haré un vídeo explicando el significado porque todos tienen un significado muy especial así que ya os lo explicaré 43 tengo 2 perros Jagger y Nuka que ya los habréis visto en los vídeos porque algunos salen así de fondo 44 tengo muy mala leche pero en el fondo tengo buen corazón es decir nunca voy a faltar a nadie pero bueno tengo un pronto muy malo que me enciendo rápido y luego me apago 45 prefiero las fiestas mayores ir a una fiesta mayor que irme a una discoteca porque me lo paso mejor porque la música es más divertida porque me lo paso mejor entretenido y todo eso pero también tengo que decir que prefiero una fiesta en casa con mis amigos de tranquis con música de fondo y charlando y haciendo juegos o divirtiéndonos que cualquiera de estas dos opciones 46 soy agnóstico es decir no niego que pueda haber algo porque no lo sé porque yo no puedo comprobar que no hay nada como podría hacer un laico pero realmente yo no creo en ningún dios ahora mismo no creo en nada así que soy agnóstico sin más 47 me saqué el carnet de conducir el 17 de febrero del 2014 así que este 17 de febrero hice 3 años así que ya puedo llevar motos de 125 aquí en España y tengo un Hyundai i20 y de hecho me gustaría tener una moto chula porque me gustan más las motos que los coches pero bueno 48 mi estación favorita del año es el verano sin duda me encanta el calor y me encanta ir a la playa y todo eso se lo dije en el vídeo de como afronto el verano me encanta la playa 49 me gusta mojarme bajo la lluvia hoy por ejemplo está lloviendo no me refiero a este tipo de lluvia me refiero más bien a a lluvia de verano típica que te mojas y bueno no hace mucho frío siempre y cuando luego me pueda refugiar y poderme secar o ducharme o ponerme ropa limpia porque si no sí que no me gusta y sin embargo no me gusta que llueva si luego tengo que ir a gente por la calle sillando no me gusta que llueva si tengo que moverme de casa o si tengo que coger el coche porque la verdad que es agobiante y depende de la cantidad de lluvia que haya es una mierda tener que conducir y 50 por último que es la más importante soy una persona muy romántica mucho o sea soy probablemente la persona más romántica de este mundo soy tan romántico que hasta mis amigos me llaman cursi dicen que vomito purpurina y que parezco un unicornio retrasado porque siempre siempre hablo de amor y hablo de enamorarse y de lo bonito que es el amor y todo eso y y por último junto con esto quiero decir que no tengo un prototipo de chica vale es decir no es que por ser al ser así 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 y si no no me fijo en ella pero si me fijo en algunas cosas que es sobre todo lo primero que me fijo es en el pelo en los ojos en la sonrisa y en la voz estas cuatro cosas os diré que normalmente suelen gustarme las chicas rubias y con el pelo normalmente rizado o liso tampoco me importa pero depende del pelo hay peros y peros pero bueno me gustan las chicas más bien rubias me gustan los ojos más bien claros o si más no diferentes tipo color miel o color diferente que no sea el típico marrón como el que tengo yo imaginaros o sea busco el contrario a mi me gustan las chicas que tienen una sonrisa bonita porque simplemente la tienen siempre puesta y me encanta las chicas que sonríen siempre me gusta hacer sonreír a las chicas y por último el tema voz me gustan las voces diferentes me gusta por ejemplo y pongo un ejemplo de una persona que no me gusta de hecho pero bueno hay Malú que sabéis todos que es Malú una cantante ella cuando canta tiene una voz pero cuando habla tiene una voz bastante rasgada pues ese tipo de voz que es diferente que no es como una voz muy neutra muy normal es una voz diferente esas voces me atraen no sé por qué me atraen mucho entonces realmente esas son las cuatro cosas que más me fijo ahora bien he estado o me han gustado chicas que alguna de estas cosas no era como yo tengo mi prototipo y o simplemente no era nada que ver con esto y simplemente me han gustado como son personalmente así que realmente no es una regla de tres pero bueno realmente pues eso que me fijo en eso pero bueno no es una regla de tres dicho esto después de doce minutacos después de haber grabado uno de veinte así que creo que he reducido bastante daros las gracias a todos los que os habéis suscrito a los cincuenta y uno o los que seáis ya porque ahora mismo no sé cuántos seréis pero cincuenta y uno cincuenta y dos cincuenta por ahí rondará así que muchas gracias a todos gracias por seguirme por estar ahí por apoyarme por mandarme mensajes por comentar mis vídeos por darle me gusta simplemente por estar ahí y suscribiros de verdad que os lo agradezco mucho a todos aquellos que no estáis suscritos os animo a suscribiros porque la verdad que creo que hago un canal entretenido hago el canal para vosotros más que para mí porque realmente yo me lo paso bien sabiendo que alguien lo puede ver y se lo puede pasar bien así que os animo a todos a suscribiros a darle me gusta a compartirlo por todas partes y como siempre un beso muy grande y nos veo mañana que mañana voy a actualizar que ya podéis ver que tengo la voz un poco rara mañana voy a actualizar os pongo al día de todo porque lo dije el otro día y no lo he hecho pero os pongo os juro que os pongo al día de todo la situación que hay actualmente de cambios y todo eso dicho eso un beso muy grande como siempre de verdad y nos vemos mañana